Llega a México la séptima generación de Honda City, un vehículo sedán subcompacto ideal para recorrer con soltura y comodidad las urbes más desafiantes gracias a su amplio espacio interior y su bajo consumo de combustible. Estéticamente el nuevo Honda City 2021 presume de un diseño exterior completamente rediseñado que deja ver elementos principales como una nueva parrilla enmarcada en cromo, faros con firma LED, fascia con entradas de aire laterales, rines de aluminio en 16 pulgadas, antena de tiburón y luces traseras con diseño 3D. En el interior encontraremos uno de los espacios más amplios de su categoría, donde destacan elementos como su llave inteligente con arranque por botón, volante multifuncional forrado en piel, cuadro de instrumentos con computadora de viaje, aire acondicionado, así como un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con dispositivos móviles. Respecto a temas de seguridad, Honda City 2021 integra 6 bolsas de aire, asistencia de estabilidad del vehículo, sistema antibloqueo de frenos, asistente de arranque en pendiente, asistencia de cambio de carril, Honda Lane Watch, así como cámaras de reversa y una estructura de carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada que ahora es más resistente. Por último tenemos un nuevo apartado mecánico donde destaca la integración de un motor 4 cilindros con tecnología Vitec de 1.5 litros que ofrece una potencia de 119 caballos de fuerza que puede pasar a las ruedas delanteras gracias a un esquema de caja manual con 6 velocidades o una transmisión tipo CVT con cambios al volante. Honda City 2021 pesa apenas 1.120 kilogramos, mide 4.5 metros de largo, tiene una capacidad de cajuela de hasta 519 litros, consume 18.8 litros en ciclo de manejo mixto y cuenta con tres versiones a elegir con un precio inicial de $306,900 pesos. Ahora déjanos saber en los comentarios, ¿qué te parece la evolución de este nuevo sedán de Honda? Y recuerda que en seminuevos.com encuentras más de 60 mil opciones de vehículos nuevos y seminuevos esperando por ti. Final Si ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.